El que se muestra en el Espíritu Santo 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 Pues ahora se n haremos hasta el día de Esnar, ¿por qué? Porque aparte de estar en festes, que también parlen un poquito de las festes, que las tenemos ahí, que este disapte es la gran entrada de Moros y Cristianos. Bueno, pues ahí tienen un grupo, los Dimonis Raffalins, que cumplen 25 años. Yo no sé si han visto alguna vez, han tenido la oportunidad de ver algún espectáculo de ellos. Impresionante. El cap de semana pasada, vamos a celebrar estos 25 años en un gran espectáculo, y en el que decía que el teníamos grabado. ¿Lo han visto en la tele? Bueno, pues así tengo dos componentes de este grupo, que son Jaume y Miguel. ¿Qué tal esteu? Muy bien. ¿Bien? Encantado. Van ver un espectáculo impresionante el dissabte pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Que vau tirar todo por... Sí, al final, como están celebrando el 25 aniversario, pues trauré todo lo que teníamos y... Vamos a darlo todo, ¿no? Imaginaos si lo van a dar todo. Quina gente que dice que ahora entén que no hay pólvora por las festas de Moros y Cristianos, porque lo van a gastar todo a ellos, ¿eh? Lo van a quedar todo. Pero es que es chulo. Yo miro eso y a ver, es un espectáculo impresionante. Pero la gente que está alrededor no tiene miedo. Vullo decir, no le puede pasar nada más que miedo. No, la gente sí toma las medidas de seguridad que tenemos en nuestra página web y en el Facebook que podemos, que es entrar en roba o en cotón, en barret, si tienes algunas ulleras de protección, no se le pasa nada. Pues, de moda, si tienes la costum que te agrada mucho la polvora. Y la gente ya se acostumbra, ¿no? Sí, pero si vas protegido no hay ningún perill. Yo es que os he visto, y siempre desde junio, yo digo, es que me hace por entrar en la pagaiga y se mezclan la chispa en algún lugar y... Sí, al final son chispetes que no... Que no hacen nada. Como el Coet siempre el tenemos controlado, que no va sol, pues... una chispeta. No hay que andar en la camisa nueva y ya está. Ya, pero lo que pueda pasar, la camisa nueva la dicen para el diumenge y para el conjunto de después, ¿no? Bueno, con la vecina. Para así de fiesta. Bueno, contemos un poco, son 25 años, ¿com naix el Dimonis Raffolins? ¿A qué se le ocurre la idea? El Dimonis Raffolins naix en la fiesta del grupo de los Sainers del Marell, que estaba en el estiu del 94 y estaba después en el típico soparé que se feía de fiesta, de Germán Orr. Y ahí teníamos un membre, Francisco el Noy, que ya actuaba en la compañía Cerce Teatre. Y ella había hecho algún correfoc y yo iba a decir, lo que me agradaba en el pueblo y toda la pólvora, ¿por qué no puedo hacer? Y yo iba a propagar la idea y tanto Juanjo Ripoll como Rafael, que les va agradar mucho y a partir de ahí se va montar todo lo que es la historia del correfoc. Eso no era el 94, iba a decir, vamos a hacerlo poquito a poquito y ahí se ha convertido, que eran tres o cuatro personas al inicio? Al principio serían pues las 15 personas del pueblo, después siempre, por ejemplo, vamos a venir a Mirimar Full y demandáis colaboración. Porque eso no era posible, no? No era en prou. Claro, es que es como paralelo al grupo de los Sainers del Marell, entonces más o menos todos los miembros que ya vinieron al Marell son los que comencen también. En el grupo de Timonis, en el Correfocs. Y el primer lloc va ser venir a Mirimar Full? No. El primer lloc on vau actuar fuera de Alquería. Y qué tal va a ir esa experiencia? Sí, nos va a ver el alcalde que ya va entonces y va a decir, eso voy a durar ya en el meu pueblo. Y vamos a ir y va a agradar mucho más a la gente del pueblo. Y al año siguiente ya pues ya van a comenzar a venir a Arres, a Mirinar d'Altea, ya va a comenzar ya el despegue de Timonis y Rajolins. Yo creo que han estado, si no en todos los pueblos de la Contorna, en el 99%, ¿no? O casi casi. Sí, sí que han estado en... Porque si puedo nombrarlos a todos, se nos acaba el programa. Se nos acaba el tiempo, pero casi todos. Pero han llegado a estar así fuera de España, en Portugal. ¿Vos han estado en Portugal? Sí, sí que han estado. El Portugal va a ganar en el 2003. Pues, ¿com va a ser? No sabíamos cómo va a ser, pero en ese momento no estaba Moratros duendo. ¿Y quién vos conté? Era una... Era mitjançant la Diputación que organizaba... Era un festival de teatro al carrer, d'Imaginarios, y de España se encarregaba la Diputación de la CA. Y van contactar en Moratros, pero no sé si es casualidad, y ella que va a ganar a todos. Resulta que anem de representantes de España, ¿no? Nosotros? Nosotros, muchos minutos. Nosotros, chicos, te vayan acompañando, ¿no? Claro, sí. No, pero sí que sí. A Vau y sí, también. Sí, de música, de Dimoni y ya... ¿Quina edad tendríeo? Aproximadamente, ¿2003? Un... 21 años. 18 años. Ah, bueno, pues ya no éreu menús, sereu majorets, eh? Allá era de posarse el traje. ¿Cuándo comenzó vosotros a formar parte, Why Seer, en este tipo de espectáculos? Nosotros, yo, el segundo año que vamos a comenzar ya, en 14 años ya vamos a comenzar. Sí? ¿Tú también? El segundo año vas a comenzar de música, porque contaba también el Marey, y yo entré ahí también. Parlemos de la vestimenta que porteos, los trajes, bueno, pues todos estos bengales, ¿eso cómo funciona? Porque yo sí que he visto pues alguna forca de estas carregadas, voy a decir, porteos algunos ejercicios, tunejados o maquillados, ¿no? Esos bengales que quedan chulos. ¿Qué es lo que porteos? ¿Cuál es la vuestra vestimenta? Sí, la vestimenta en un año se la han cambiado, la han estrenado, aprofitando por el 25 aniversario, la han feta nueva, y durante los 25 años ya me han tenido tres vestimentes, esta sería la tercera. Esta es la tercera, ¿no? Es roba especial, es un material… Sí, es roba que todos siempre se han de cotó y es… Es muy dura, ¿no? Sí, sí que es un poco dura, y la verdad es que funciona bien. Y de aparellos pues siempre no suelen durar el cohete en la mano, siempre el duen o en una forca de Dimoni o en volaureis que lo que fa es que gira el cohete. Pero ha utilizado utensili como… ¿vos puc haber visto en algún tipo de bicicleta o alguna cosa así? Sí, claro, en varios aparellos… Pues tenemos los complementos que durante el recorrido… Eso es lo que he dicho, digo que está ahí cosas súper chules. Tenemos cuatro bicicletas, tenemos de todo, ya lo hemos acabado. Sí, ahora hemos traído una tortuga… ¿También? Sí, porque cada año intentemos traer un parell de cosas noves y va acumulándose. Yo a ver, vas ver un poquito el otro día ahí en Alquería, ¿recuerda que creo que el año pasado vau estar en Alcoi, ¿no? Sí, sí. Alcoi ya hace tres años. Tres años que esteu fentos, pero el 9 de octubre si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Ahora es un año también tornaremos a venir el día 5 de octubre. El día 5 de octubre estareu en Alcoi. Bueno, también se va anunciar, ¿eh? Porque, ahora, anunciar los bolos para que vayan… ¿Esa sería la tortuga? No. No, este es el dinosaurio que tenemos, que va a llegar unos años, que es el que utilizamos para hacer el pregó de San Rolo. ¿Qué es San Rolo? San Rolo es el patrón del borracho de la gente del mal viure. Ah, vale. El buen patrón, ¿eh? Es el que nos representa, como si ve, al cap de todos los demonios. Y es el que al comienzo hace su discurso, invocando a todos, también da un poco de crítica política de lo que puede pasar, un poco de humor según el pueblo que va, por ejemplo, si están en Alcoi, pues tal vez hablabas de Cosentaina. O sea, para darle un poco a la gente. Puchar, ¿no? Puchar. Vamos a darle choca. Al final es festa. Es festa en llum, música y color, ¿no? Es una combinación… Claro, lo que queremos siempre es que la gente disfrute y que los chicos también, sobre todo, que eso pase bien. Pero no solo es feo este tipo de espectáculo, a lo grande. Vull dir, también esteu en bodes ahí, haciendo animación y cosas, ni el teatro, ¿no? Cuéntanos a ver qué otros tipos de actividades o de espectáculos es feo. Sí, aparte del Corre Foc, hacemos los teatrallos que han hecho, que han hecho junto a una compañía de la Alcria, con Notas Soltes, que han hecho algún teatro mitológico y nosotros ponemos la parte del Foc. También es de Carros de Foc, que hacen todos los espectáculos teatrales, con figuras, igual, nosotros ponemos siempre la parte del Foc. También en los Moros de Cristian nos han quedado muchas vueltas de escupefuegos, ensancos y todo lo de los bodes y todo que hacíamos allí en las fincas del Cacerío. Ahí que no he visto algunas, ¿eh? Y queda muy chulo. Teníamos bolos ya preparados para esta… Ahora estamos… lo que es Corre Foc y eso está acabando siendo un poco la temporada. Sí, sobre todo de l'estido, pero en Cámos nos quedan tres, en tenemos todavía. Sí, ¿durante de l'estido cuantos podéis hacer? Pues, depende, 16 o 18, por ahí está… Son muchos, ¿eh? Sí, que está bien, porque al final es… Hombre, es que… Que no nos dediquemos a eso, entonces… Toda la gente está fana y tenemos que dar unos, cada semana o días así… Sí, a días, en agosto alguna semana, que se nos juntan cuatro seguidos… Está bien. Está bien, eso es que tenemos mucha fama. ¿Cómo ha sido la evolución de estos 25 años? ¿Se ha cambiado algo desde los primeros hasta ahora? Yo supongo que sí, ¿no? En el tema de pólvora, en el tema de… Todo lo de la pólvora, seguridad, sobre todo. Al principio, como no n'hiaba casi ley, era más… Era una corda casi… Era una corda, ¿no? Y ahora han intentado evolucionar a hacer un espectáculo, no solo para que la gente que participe, sino para la que está viendo también, para que todo el mundo pueda gaudir. Hombre, es que al final es un espectáculo. Sí. Al final es un espectáculo. Al final es un espectáculo. ¿Vos posen a deixar algún problema, tipo la pólvora, com podeu…? Ahora está mucho más reglamentada que antes. El 2010 se aprobó el reglament de pirotecnia, entonces pues sí que… Se ha obligado a toda la gente a traure el carnet, la documentación que se ha enviado a los ajuntamientos también está un poco diferente. Un poco más de papeleo, pero bueno… Echina y todo, yo creo que vosotros también, igual que la gente de las festas de sí, estén muy responsables. ¿Heu tenido alguna vuelta algún problema, algún petardo, alguna polva o alguna cosa? Nosotros no. Hombre, van tener un problema hace muchos años, el primer año del Correfoc. El primer año. Va ser el nuestro punto negro que al final, gracias, nos va demostrar que no teníamos nada a ver. Ah, bueno, está bien, si al final no teníamos nada a ver, tampoco… No, no lo teníamos nada, pero será un mal momento también. Es que también el tema de la pólvora llega a ser serio, es decir, no estamos jugando en globos ni en cosas así. No, pero hoy en día, como hay tanta normativa y tanto, ya te obliga a hacerlo bien o no se puede hacer. ¿Cuántos llevan por mí ahora mismo los Dimonis Rafalins? ¿Cuántos son? Son sobre los 35 Dimonis y de música tendremos entre 10 o 15 también músicos. Sí, unas 50 personas en general, ¿no? Sí, bueno, sí. De Alqueria y de diferentes pobles, porque yo creo que si vos han anat acoplant gente de toda… Sí, de la contornada también. De Muro, de Benimarful, de Cosentaina… Tenen que tener algún requisito para estar con vosotros o no? No, no, gente que le agrada, le agrada escorre fuera la pólvora y… Que estraguen el carnet. Y que estraguen internet, el carnet, eso es importante, para que puedan después anar por ahí. Vau estar la semana pasada en Alqueria, estemos en plenes festes. Sí, esta semana festes. ¿Y si hubo en la entrada también o no? Sí. Quines actes? ¿Sabes que me habéis hecho el programa de antes? Volía haber bajado el programa de antes. Digo, ¿cómo se ha destinado a la gente? Ya que Jaume no ha podido venir el alcalde… Y menos mal que no ha venido, Jaume, desde así yo también os saludo. Pero también tengo que decirte que si vens, los pobres chicos no les dicen abrir la boca. Entonces es que es mejor que la gente que eso para hablar de los rafolins. Y ahora, si nos hablan un poco de los actes de feste ya lo tenemos todo en tancado. Quines actes tenemos a ver por destacar. Tenim lo que es la vespre, lo que es el cuello de la noche de los músicos, en el passacarrer y por la noche de la orquesta. Y de Maia al dissabte ya el día de la entrada. Y pues la niña. Una discomodión, ¿no? Pues la niña. Santi Bartomeo del Tallarina. Quise si queda grabado. Yo que estaba. El Divendres en Wine, la Montecarlo no deja. Va a venir ahí un problema de la alcalde. Hay ni un problema de la Montecarlo que se haga confundir de fecha. Sí. Creo que es la euforia que el grupo de Montecarlo también. Sí, bueno. Está a la vez. En Alquería no hay mucha fecha, ¿eh? Sí, sí. En Alquería se pasa... Se me da mucho. Yo no sé cómo va a llegar el último día de festes. Cansado, muy cansado. Nos cuesta. Pero está chulo. Si queremos más información sobre los dimensos y los rafolines, tenemos ahora mismo la exposición que está en el Centro Cultural, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo está? Pues la teníamos... La semana pasada, la idea era acabar la semana pasada. O sea, que ya lo he cerrado. Pero no, hay varias personas que quieren ver el entonces, al fin de semana sí que tenemos idea de... Este cantín de las fiestas. Sí. Aproveiten que son fiestas y que seguramente pueda ir más gente. Gente de fuera que vea el paulo de fiestas. Porque ahí hay fotos muy curiosas, ¿eh? Yo las podré ver el día de la inauguración del Museo del Papel, porque voy a mandar primero a hacer una visita allí. Fotos curiosas y simpáticas. Porque si tienen ese patro es por algo. Es porque aborritos no están, ¿no? Entonces que aproveiten este cap de semana para poder ver esa exposición de fotos. Y si no, ya os digo, una página web, el mayoría de vídeos, que quedes en la boca oberta. Ahí hay un poco de repas de todo lo que hacen y todas las actividades. Y de estos 25 años, 25 años más, ¿en cumpliremos 50? Por supuesto. Sí, arriba donde llegamos, ¿no? Tenemos buena cartera. Porque sí, esta semana aproveitando el 25 aniversario van reprendre los Dimoni Ratolins, que son un correfoc infantil, de los chicos, de 8 a 14 años y va a ser un éxito total. Hombre, es que a los chicos yo creo que les ponen mucha ilusión. Ahora están los locos para el pueblo, todos hacen el correfoc. Todos los días hacen correfoc. Entonces yo creo que ya habrá correfoc. Hasta la mestra de la escuela Mora Borregat. Están obsesionados por el fútbol nuestro. Por ejemplo, dicemelo un poquito aquí, ¿no? Que soles pensen en ellos. Sí, sí. En los Dimoni Ratolins, ¿eh? Vosotros soeus rafolins y ellos es ratolins. Bueno, pues eso es el futuro, es ratolins. Ha volgut estar la segunda pasada en Alquería. El próximo es al Coi o teniu alguno pel mig? No, el próximo al Coi el día 5. Después tenemos el 18 a Benimantell y el 26 anemos a Girona. A Girona también. Bueno, pues está muy bien. Vull dir, estamos ahí anando a... Estamos en ser gran. Sí, bueno. Y en general creo que en general anem a tornarles a visitas de Mallorca que van vindre a Alquería, de Factoria del Sol. Nos han de tornar el favor que volguen fer. Entre vosotros, es de Mallorca que no os entiguen, que ho feu vosotros mejor que ellos. No, fem bé también. Muy espectacular y muy chulo. Sí, sí. Bueno, pues ahí ni ha que demostrarles que como es de Mónel Rafalís no n'hi ha ninguno. Sí, sí, sí. Aquí ho fa. Bueno, aquí a Mallorca no aniré a vore vos, eh? Así al Coi si ya venim ante ahí no sé yo cómo me pillara, pero... Teniu seguidores, porque n'hi ha molta gente que va seguint. Pues si van pels contornades, vull dir, así están hoy pues va a vorelos. Sí, sí, sí. Eso también es de agradecer, eh? Y muy, muy. Bueno, he dicho muchísimas gracias por estar aquí, enhorabuena por estos 25 años y así deleitando a la gente que va a vore vos. Muy bien, muchas gracias. No somos gente que vamos a hablar de más cosas. Ahora, si no me equivoco, tenemos aquí a la alcaldesa y a la regidora de O'Nil, porque vienen a hablarnos de O'Nil es Mostra. Gracias por ver el video.